El horario se restringe aún más. Incluso podríamos decir que no responde a las demandas de las necesidades de distintos tipos de alumnado, como es de la universidad, de bachillerato, selectividad o incluso estudiantes de oposiciones que requieren, evidentemente, jornadas bastante más amplias que las que se podrían llevar a cabo en estas instalaciones. Bien, nosotros además hemos detectado que desde que la escuela politécnica se traslada al campus, pues digamos que el centro de la ciudad ha quedado ciertamente desatendido con unas salas propias para el estudio. Y además esto se suma a una carencia un poco histórica de lugares en los que poder tener un sitio adecuado para el estudio. Bueno, nosotros hemos propuesto unos acuerdos que llevaremos al pleno y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos, que son que se amplíe el horario de la biblioteca de lunes a viernes, de lunes a sábado, y que se amplíe varias horas durante la mañana y durante la tarde, quedando de nueve a dos y media y de cuatro a nueve y media. Además, vamos a tratar de que se proceda a un horario continuo en la biblioteca durante los periodos de exámenes que serán los de bachillerato, selectividad y de la Universidad de Jaén. A su vez, me gustaría que el ayuntamiento estudiara la posibilidad de abrir otras salas que funcionen como salas de estudio, ya que en nuestra opinión, pues si queremos que de verdad, como parece que hay una apuesta porque Linares se posicione como ciudad universitaria, pues es necesario que se fomente este tipo de espacios. Es necesario de verdad aprovechar estos recursos que el ayuntamiento tiene a su disposición, como es este edificio de biblioteca municipal, que vemos que está un poco desaprovechado. Y bueno, esta moción, pues como digo, va en la línea programática de CILUS, de mejorar un servicio municipal, que para nosotros es importante, y hay que tener en cuenta que todo el mundo no tiene el mismo acceso a las mismas posibilidades de acceso a la cultura, y que por tanto creemos que desde el ayuntamiento se debe facilitar que las personas puedan estudiar y formarse, y en general facilitar este acceso. Bueno, se puede enfocar de dos formas. Primero, nosotros no especificamos cómo llevarla a cabo, nosotros creemos que se tienen que poner de acuerdo diversas, tanto desde recursos humanos como desde el área de cultura, pero nosotros lo que creemos es que estos servicios deberían ampliarse el personal. La jornada es fija, no se puede modificar. Se puede modificar cuándo se desempeña la jornada, pero no el tiempo. Entonces, no sabemos si será posible, como digo, adaptar el personal que hay o será necesario contratación. En cualquiera de los casos, como digo, estamos en un momento en el que se van a llevar a cabo planes de contratación pública y precisamente pensamos que se han aumentado los planes de empleo para algo, el presupuesto de los planes de empleo.